Música Última incorporación al catálogo de la métrica marca italiana sobre la base de ciclo caballero que también se ofrece en la trinidad de 500 cm cúbicos. En esta ocasión conmemora la participación de esta marca en el Rally Dakar, adoptando una decoración con colores marrón claro arena, incluido el tapizado del asiento y un protector en el refuerzo central del marillar. Para el motor se emplea un minareiro líquido, marca recientemente adquirida por Fanti, que tiene 4 álbulas y declara bajo Euro 5 los 15 caballos límite. De su equipamiento merece la pena destacar su horquilla invertida con barras de 41 mm, Fennel Wave de 320 y 220 mm respectivamente con ABS de doble canal proporcionado por Continental, farra full LED con rejilla protectora, ruedas de 19 y 17 pulgadas con neumáticos Michelin Anake Wheel de tacos y escape con doble salida superpuesta de arro. Ya está a la venta por 5.890 euros.